En el caso de la guerra Se ha ido En el caso de la guerra En el caso de la guerra Por aquí Al frente, al frente Oh no 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 Me va a matar No No tengo balas Ay mierda yo estoy cayendo Nomás con punta Desplegando radar portátil Hostiles entrando al área Va cayendo otro, arriba Que ponga esa mina Tienes unos refuerzos en camino Colocando mina de racimo No Se comieron mi mina Yo nacido Yo te cuido Gracias Parkour Se comieron la mina que pendejos Suben, suben, suben No tengo placas Arriba, arriba, arriba Ay mierda Oh se me pegó la Ah se me pegó la mira Una mierda No tengo placas mierda No tengo placas mierda No tengo placas Si, cae uno conmigo Cae uno conmigo Cae uno conmigo Ta Están acá al lado Movimiento enemigo Mierda Ay mi amor Ya 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 lancé eso Es para ver a los que están acá al lado Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Abatido Plantando Claymore No No Arriba, arriba, arriba Estoy seguido donde se abate Localicemos sus puestos de enlace Y aseguremos su información Antes de que la reaseguten No Esto de puta con pistola Hola Puta Guerra Aquí adentro quedó uno en el segundo piso Yo estoy caído acá en la sala de la casa Si, si lo sabes que no tengo placas Aquí hay una pistola No, hágale, hágale, hágale Hágale, hágale, hágale Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Aquí va pilota Aquí va pilota A ver si se ve alguno Movimiento enemigo Movimiento enemigo Movimiento enemigo Movimiento enemigo ¿Dónde está tu Johnny más o menos? Atrás de atrás Está cayendo, si el otro está cayendo Avanza hasta la zona figura Hace tiempo que no juego con el sniper Cuidado el gas, está bien Voy, se ha encontrado una máscara buena Uy, me están viendo, me están viendo Atrás, atrás Tengo lo real Ah, hijo de puta Paso derecho Marica acá ¿Ves que están ustedes ahí? Por eso dije, apúrense Si, si, si Baila Mi compañero Por aquí Objetivo marcada, guía libre Silombo 3-1 Objetivo fijado Impacto inminente Ay, no Abajo, abajo de la puerta Eh, Johnny Te quedo Si, 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 si Oh, my Ah, no El otro creo que está volando Hostiles entrando al área Vigilen el cielo El otro está aquí, está aquí dentro En el caso El otro está aquí, está aquí dentro En el caso Está aquí dentro Movimiento enemigo Ah, puta, me sumisió la mina Está, está minado todo Está acá, chucho Está acá, chucho Un desierto de arriba ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Yo te cuido Filas, filas Alfredo en la casa, este blanco es creo Sí, sí 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 Está ahí, está haciendo coquito Está abriendo y cerrando la puerta ¡Aquí! Ahí uno dice, marca amarilla Ya le vi ¡Apum! Oh my ¡Ataque de morderos! ¡Ah! ¡Están tirados de madre! ¡No, no, no! Vamos, vámonos para la derecha mejor ¡Y ahí hay un, ahí hay un... ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Iba a coger placas! ¡Un golo! ¡Arregalo yo! ¡Sin efecto sobre el objetivo! ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¡Arriba! ¡Yo te cuido! Hay enemigos del frente, yo ni cuido ¡Uy, precisión! ¡Cuidado, cuidado! Creo que estamos grabados ¡Un movimiento enemigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás subiendo! ¡A la sala sentón! ¡Uy! Creo que hay gente aquí, Johnny. He escuchado cosas. ¡Johnny no se atraviesa así, mano! ¡Uy! ¡Uy! ¡La zona no se abre! Para acá abajo. Para acá abajo, ¿no? ¡Ya me quedo! ¡Ya me quedo! ¡Ya me quedo! ¡Ya te salgas! ¡No me escribieron, aéreo! Te dije, te dije, te dije, te dije Acá estoy, acá estoy, sí Yo te cuido Donde que me maten por revivir, que fue tu cabrera Una corona, viene una corona hacia ustedes Una corona hacia ustedes Sí Muerto Objetivo más buscado eliminado Baja en combate confirmada Bien hecho Están arriba, creo De altura Somos tuyo contra ese manjo ¿Verdad Ken? ¿Se están bien atlacados? Está acá, está acá Está acá, espera Tiene que salir, tiene que salir Sí, el manjo Igual tiene que salir, tiene que salir, la zona lo va a arrastrar Sí, sí, sí Yo creo que ya se pasó del puente hacia atrás, Johnny revisó la otra parte del puente Agua, lo es Hació Dingle, aga, aga, aga Aga, aga, aga Aga, 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 aga Pese que no tenía otro Aga, 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 aga Aga, aga, aga No, no Y así nomás Me tiemblan los huevos de las manos Estuvo bueno hasta con el sniper Casi no le usé, pero cuando le usé Le hice huevas Así nomás se gana una partida muchachos